Es una serie, una línea. Entonces, para entender primero hay que entender lo que son la anatomía de la columna vertebral. En ella vamos a entender lo que son la columna vertebral está formada por 7 vertebras cervicales, 12 vertebras torácicas, 5 vertebras lumbares, el sacro y el coccis, que son vertebras las cuales se han fusionado según la edad que ha pasado la persona y han formado un solo hueso en el cual el sacro y el coccis. Entonces, la columna vertebral no va a ser recta en sí. Esta va a tomar curvaturas según la posición y la carga que vaya a tener el paciente o la persona. Por ello, tenemos que en el segmento cervical vamos a tener una... Las letras van a ser dóticas y en el segmento lumbar van a ser convexas al frente, mientras que en el segmento dorsal van a ser sifóticas y en el segmento sacro-cocisio van a ser convexas hacia atrás. Como por ejemplo, en acá lo podemos observar, en la columna cervical vamos a tener una convexidad hacia el frente, en lo cual tenemos una lordosis. En la columna lumbar también tenemos lo que es la lordosis, mientras que en la curvatura torácica tenemos lo que es la sifosis y en la curva sacra. Es por estas curvaturas que es debido a los hábitos posturales o a un exceso de peso en la carga o diversos trastornos que pueden alterar la posición o la anatomía de la columna del paciente. Van a alterarse este diámetro de curvas y van a causar lo que son los trastornos posturales. En este caso, los trastornos posturales hacia los lados, que sería la escoliosis. Entonces, ¿cómo es la anatomía de la escoliosis? Tenemos que ver primero que va a haber un acuñamiento vertebral, que va a ser la pérdida de la forma cuadrangular típica de los cuerpos vertebrales. El cuerpo vertebral tiende a crecer más hacia la zona de concavidad, que para esto se da porque tiene que soportar una presión anormalmente distribuida. Es por ello que va a haber como una lateralización de lo que es la columna vertebral y lo que va a provocar la rotación vertebral hacia lo que es una convexidad curva y las apófisis espinosas, como lo podemos ver aquí, van a estar desviadas hacia lo que es una concavidad. Y podemos observar también las láminas vertebrales van a estar adelgazadas. El canal vertebral se va a estrechar, es por ello que van a producirse diversos problemas neurológicos en la escoliosis y también vamos a observar la deformación del cuerpo vertebral hacia lo que es la parte convexa. Primero vemos una lateralización de las costillas, una va a estar lateralizada hacia lo que es anterior y otra lateralizada hacia lo que es posterior. En acá podemos ver las dos diferencias. Entonces, como les expliqué, la columna con escoliosis, que está formando una forma de S, y una columna normal, en la cual se encuentra en un plano sagital, veremos que estaría recto. Entonces, en esta parte tendremos que observar también los ligamentos. Los ligamentos son, como ya se ha servido, son parte del sostén de la columna vertebral. Es por ello que también en la escoliosis van a verse alterados. Por ejemplo, el ligamento interespinoso se va a encontrar tenso y a nivel de la curvatura primaria va a limitar lo que es la rotación. El ligamento intertransverso se va a encontrar distendido hacia lo que es el lado de la concavidad y debido a la rotación se tensa el ligamento amarillo del lado de la convexidad. Vamos a tener una deformación en cintura escapular y un desnivel a lo que es la compensación en la escápula. Esto es debido a que cuando se produce el desnivel, las escápulas que tienden a estar a nivel de la columna vertebral van a cambiar de posición y una se va a encontrar más abajo y otra la vamos a encontrar más arriba. Ese es un signo que lo vamos a explicar más adelante. También vamos a tener que las escápulas van a sobresalir hacia el lado de la convexidad de la curva. Esto puede llevar a una inclinación de la cabeza sobre el cuello y vamos a tener al paciente tratando de compensar el peso de la cabeza sobre el cuello como compensación. Entonces van a haber diferentes tipos de escoliosis. Acá podemos observar una persona normal, una escoliosis torácica, una escoliosis lumbar, una escoliosis en S y una escoliosis en C. Mayormente se ha determinado cuál es la causa de la escoliosis. El 65% de casos de escoliosis van a ser desconocidos, pero aproximadamente un 15% va a ser genético y otros 10% son secundarios en enfermedades neuromusculares. Pero también en algunos casos la escoliosis es en causa de nacimiento congénito puede deberse a una anomalía vertebral congénita. La escoliosis secundaria a una enfermedad neuromuscular puede desarrollarse durante la adolescencia tal como lo que es el síndrome de la médula anclada y generalmente la escoliosis aparece o bien se empeora durante el periodo de crecimiento rápido de la persona. Esto ocurre mayormente en la pubertad o en la adolescencia y es diagnosticada mayormente en lo que son las mujeres. Como les expliqué al inicio, el signo de las clavículas desniveladas. Por ejemplo, acá podemos ver a una niña que va a presentar los signos de la escoliosis con los hombres desnivelados. Tenemos que observar la curvatura de la columna y también las caderas van a estar a desnivel. Entonces, hay tres tipos de escoliosis. Uno que es la escoliosis congénita que es presente al nacer que se va a deber a un proceso de un problema de deformación en los huesos de la columna. La escoliosis neuromuscular que es como consecuencia de problemas tales como un control muscular deficiente, debilidad muscular o parálisis debido a lo que son distintas enfermedades. Y también la escoliosis idiopática que tiene una causa desconocida. Y este va a ser el tipo de escoliosis más común en lo que son adolescentes. Los factores de riesgo para desarrollar lo que es una escoliosis son uno, que en la edad. Cuando la persona es infante, tiene más riesgo desde las 4 a 6 semanas de gestación a los 3 años. Cuando es joven, desde los 4 hasta los 10 años de edad. Y en los adolescentes, de los 11 a los 17 años. Esto, como ya les había explicado, es por el proceso de crecimiento rápido que va a tener la persona que se va a observar mayormente en la pubertad y en la adolescencia. Es por lo que son la mayoría de veces que vemos pacientes con escoliosis va a ser en adolescentes porque como están en etapa de crecimiento, son proclives a deformarse la columna en diferentes posiciones. También hay que ver los factores genéticos que tenga la familia porque se ha descrito que a veces la escoliosis es una enfermedad directaria y es por ello averiguar los antecedentes del paciente. Y también otro factor de riesgo es una pubertad tardía y una menarca tardía en lo que son las niños. ¿Cuáles son las complicaciones que trae la escoliosis? Si bien la mayoría de las personas padece lo que es la escoliosis de una forma leve, a veces puede llevar a lo que es complicaciones como por ejemplo un daño cardíaco pulmonar. Esto se va a dar en las escoliosis graves en la cual la caja torácica va a presionar los pulmones, el corazón y por ello dificulta la respiración y el bombeo del corazón. Problemas en espalda, los adultos que tuvieron escoliosis en la infancia tienen mayor probabilidad de sufrir un dolor crónico en la espalda que la población en general. Y también una deformación al aspecto, porque vamos a ver, a medida que va a empezar a empeorar la escoliosis, vamos a tener cambios más notorios en la fisionomía del cuerpo. Como por ejemplo son la asimetría de las caderas, hombros desiguales, costillas prominentes y un desplazamiento de la cintura y el tronco más hacia un lado. Incluso esto podría llevarnos a una complicación psicológica, ya que las personas que padecen escoliosis suelen sentir vergüenza del aspecto que tienen de la forma de su cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas para sospechar de una escoliosis? Primero, como ya hemos visto, un hombro más alto que el otro y una pelvis que va a parecer estar inclinada como un proceso de compensación. Los observadores, cuando uno se es inexperto, no vamos a notar lo que son las escoliosis o la curvatura en una etapa inicial. Es por ello que se van a precisar lo que son las pruebas radiológicas. También, algunos otros síntomas pueden ser dolor de espalda, crónico, fatiga, hombros y las caderas desiguales y lo importante que son las curvaturas anormales de la columna. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar? Al principio se va a realizar lo que es el examen físico y una historia clínica detallada y es posible que tenemos que indagar sobre el crecimiento del paciente, además de los antecedentes familiares que tenga el paciente. Durante la exploración física, el médico, o sea, nosotros vamos a pedirle al paciente que se ponga de pie y luego se agache desde la cintura, que deje los brazos sueltos para así ver un lado de la caja torácica es más prominente que el otro. Luego vamos a realizar un examen neurológico para determinar alguna... Esto ya es para ver lo que es una escoliosis secundaria, lo que es un trastorno neuromuscular. Por ejemplo, podemos observar debilidad muscular, entumecimiento y algunos reflejos anormales. Entonces, lo más importante para diagnosticar y incluso es lo más simple son las radiografías simples que pueden confirmar nuestro diagnóstico de escoliosis y revelar la gravedad de la curvatura de la columna vertebral. Si un médico sospecha de una enfermedad... Si vemos que hay una sospecha de un tumor que puede estar causando la escoliosis, la escoliosis, esto va a requerir de exámenes adicionales como lo son la tomografía computarizada o pedirle una resonancia magnética. Entonces, ¿cómo vamos a ver la gravedad de la escoliosis? Primero lo vamos a determinar por la angulación de sus curvas en lo que es el ángulo de COP. Primero, una escoliosis leve va de 0 a 25 grados. Una escoliosis moderada vamos a tener de 25 a 50 grados. Y una escoliosis grave va a ser, cuando es mayor, a 50 grados. Es importante ver la gravedad de la escoliosis porque también, de acuerdo a eso, vamos a dar el tratamiento en el cual vamos a tratar de mejorar la escoliosis del paciente. Por ejemplo, cuando es de 0 a 25 grados, se le va a dar tratamiento de fisioterapia y de educación postural global con RPG. En una escoliosis moderada, este es el tratamiento de fisioterapia más lo que es un COSE. Y en una escoliosis grave, cuando es mayor de 50, ya el tratamiento es quirúrgico. Esto ya, como ya les expliqué, pasando al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento va a depender de la causa de la escoliosis, el tamaño y la localización de la curva. Y por lo tanto, el crecimiento... A veces se espera que el paciente llegue a lo que es la edad ósea madura. O sea, que el paciente no está en crecimiento para tratar quirúrgicamente la escoliosis. Antes de ello, se van a realizar distintos métodos de fisioterapia, etc. La mayoría de los casos de escoliosis idiopática en adolescentes no van a requerir tratamiento, pero se le debe hacer lo que es una revisión frecuente cada seis meses. Si las curvas se empeoran, se va a recomendar lo que es un dispositivo otopédico o COSE. Esto va a ayudar a disminuir la progresión de lo que es la curva. Cada dispositivo otopédico va a tener una apariencia diferente y hay diferentes formas de utilizar cada tipo. Esto se va a... Se debe seleccionar un COSE exacto según la medida del paciente. Y hay que tener en cuenta que el COSE de la espalda no va a detener el crecimiento de la curva, sino que se utiliza para ayudar a enderezar la presión en lo que es la columna. Entonces, pasando a lo primero para tratar lo que es la escoliosis, vemos lo que es la fisioterapia en la escoliosis. Entonces, primero, es muy importante diagnosticar precozmente lo que es la escoliosis para comenzar un tratamiento lo más antes posible. Esto va a impedir que la escoliosis avance. Incluso solamente con fisioterapia podríamos llegar a corregirla de forma parcial o total, evitando así llegar hasta un tratamiento quirúrgico. Entonces, el método más usado y más convencional es la educación postural global. En la cual, acá tenemos unas imágenes, en lo cual es el tratamiento de fisioterapia más efectivo para la escoliosis. En la cual vamos a indicar al paciente posturas de estiramiento globales. Este tratamiento va a ser suave, es progresivo y también activo. Luego tenemos lo que es la inducción miofacial, que es una combinación de presiones sostenidas, posicionamientos específicos y algunos suaves estiramientos. Esto se trata del sistema facial para así eliminar sus restricciones y equilibrar la función corporal alterada. También tenemos lo que es la fisioterapia clásica con estiramientos y ejercicios que pretendan flexibilizar y fortalecer una columna vertebral, aumentando la propriocepción de la columna. Otro de los ejercicios también que se puede dar en fisioterapia es un ejercicio en piscina, como una natación terapéutica para el paciente. La terapia manual, la ortopédica o osteopática, que van a ser un conjunto de métodos y actos con finalidad terapéutica o preventiva, que se va a aplicar manualmente sobre los tejidos musculares, óseos, conjuntivos, nerviosos y viscerales, para que de forma directa o refleja, equilibren por una reacción fisiológica y normalicen las alteraciones que presenta en la columna del individuo. Y también tenemos lo que es el método CLAP. Esto se basa en una creencia que la escoliosis es una patología de bipedestación. Por ello se desarrolla un sistema de trabajo de descarga de la columna vertebral, que compone una serie de posturas y movimientos de la persona en cuadrupedia. O como por ejemplo lo podemos ver aquí, lo que se señala el paciente trabajando en una posición de gateo cuadrupedia, en diferentes posiciones, como posición baja de 1 a de 4, posición semibaja de 6 a de 7, una posición horizontal, semierguida, una posición erguida y una posición invertida. Luego, cuando tenemos ya una escoliosis de lo que es escoliosis leve a moderada, podemos adicionar al tratamiento el dispositivo ortopédico o COSE, que es que es utilizado para enderezar la columna en los casos de escoliosis. Este va a ser un chaleco de plástico rígido que se va a colocar alrededor del torso, desde debajo de las axilas hasta lo que son las caderas. Esto va a disponer de colegas para que la columna se mantenga en el sitio y esto va a ayudar a enderezar la columna. También a este COSE se le conoce como ortesis. ¿Cuáles son las pautas para que el paciente que tiene ya escoliosis grave o moderada grave pase a lo que es una cirugía? Entonces, primero vamos a ver que según los grados que presenta la curvatura de la columna, a través del método conocido como el ángulo de COPE, el médico decidirá qué tipo de tratamiento se necesita. Cuando la curvatura es de 10 a 15 grados, solo requiere de chequeo médico de 20 a 40, solo el uso de un COSE, pero cuando es de 40 o más, o de 50 o más, se va a realizar la operación para la escoliosis, en la cual van a haber diferentes pautas, en las cuales tenemos que tener algunos factores en cuenta. Por ejemplo, el sexo, las niñas tienen mucho más riesgos de que progrese la enfermedad con respecto de los niños. La gravedad de la curvatura, como ya les he explicado, es más probable que la curvatura más pronunciada, de 40 a 50, empeore con el paso del tiempo. Un patrón de curvatura. Las curvaturas dobles con forma de S, tienden a empeorar con mayor frecuencia, en vez de que son las curvaturas con forma de C. La ubicación de la curvatura. La curvatura ubicada en el centro de la columna vertebral, van a empeorar con mayor frecuencia que aquellas ubicadas en la parte superior o inferior de la columna vertebral. Y en lo que les había dicho de la madurez ósea del paciente, si los huesos de un niño han dejado de crecer, el riesgo de que crece la curvatura es bajo. Esto también significa que los dispositivos de inmovilización tienen mayor efecto en los niños cuyos huesos aún están en crecimiento. Entonces, lo que les dije es que un cosé para la espalda no va a detener el crecimiento de la curva, sino que va a utilizar la presión para ayudar a enderechar la columna. Estos dispositivos, lo malo es que los cosés no van a funcionar para escoliosis congénita o neuromuscular. Y son menos efectivos en lo que es una escoliosis infantil. Entonces, como ya hemos visto, hay varios factores que nos dan una lección para someterse a la cirugía. Entonces, es para ello que se toman las diversas pautas y nos lleva al tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿en qué implica el tratamiento quirúrgico? La cirugía va a implicar la corrección de la curvatura y fusionar los huesos de la columna. Los huesos se van a mantener en un lugar con una o dos varillas de metal. Podemos observar que van a estar sostenidos con ganchos y tornillos. Entonces, esto va a ser hasta que el hueso sane. Esto va a ser necesario un dispositivo, un corcé ortopédico después de la cirugía para estabilizar la posición de la columna vertebral. Esta va a ser realizada por un cirujano que se especializa en cirugías de columna. Generalmente es completamente imposible enderezar una escoliosis, pero en la mayoría de casos, estas correcciones nos van a dar unos resultados muy positivos. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Nuestro pronóstico de la escoliosis depende de la probabilidad de progresión. Las normas nos dicen que la progresión de las grandes curvas tiene un mayor riesgo que una progresión de una pequeña curva y que las curvas dobles o en S van a tener mayor riesgo de progresión que una curva lumbar o columna estoracolumbar o en C. Además, los pacientes que no han alcanzado la madurez ósea, o sea, los pacientes que son púbres o adolescentes, tienen un mayor riesgo de progresión. Es por ello que a esos pacientes se les toma más énfasis en su tratamiento oficio terapéutico. ¿Y cuál es la prevención? Bueno, para prevenir lo que es la escoliosis, no es posible prevenir una escoliosis idiopática. Sin embargo, podemos detectarlo en etapas tempranas y así evitar las complicaciones como una deformidad en la columna que va a producir un defecto estético o que puede producir una dificultad respiratoria o en algún momento causar una complicación cardio-respiratoria. Es recomendable que durante el periodo de crecimiento el pediatra realice exploraciones periódicas para descartar este padecimiento, especialmente si existen antecientes familiares de lo que es escoliosis. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, David. Por si acaso habíamos dicho, habíamos quedado ya en una reunión de que las diapositivas tienen que tener siempre en la parte inferior de dónde está sacando usted el texto, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a todos a saber, digamos, de dónde lo está leyendo. Muy bien. Ahora, por favor, vamos a hacer pequeñas preguntas rápidamente a algunos compañeros para ver si es que han entendido. Muy bien. Cubes. A ver, Cubes, dime, ¿cuáles serían los signos que, digamos, te pueden decir que un paciente pueda tener una escoliosis? Cubes. Cubes. Doctor. Mira, te estoy preguntando, Cubes. Por favor, no voy a repetir las preguntas. No voy a repetir las preguntas, por favor. Ok, Cubes, ¿cuáles serían los signos para, digamos, tú puedes identificar a un paciente con escoliosis? Noelia Cárdenas, ¿cuáles serían algunos signos que tú me puedes decir? Noelia. Doctor, sí, presidente. Bueno, podría ser primero el dolor, doctor. Un signo de dolor. No, pero algo que tú identifiques para una escoliosis. El dolor no es muy carácter. De hecho, que el paciente lo va a presentar. Pero yo te digo, ¿cómo vas a tú identificar a un paciente con escoliosis? Bueno, los hombros, doctor, del paciente también deben aparecer para hijos. Un hombro puede estar inclusive más alto que el otro. Y también vamos a ver principalmente... Noelia, 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 ahí decimos un desnivel de la cintura escapular. ¿Ya? Muy bien. ¿Y la cosa tiene en la columna? No, no todas, Noelia, no todas, Noelia. Sí, doctor. Noelia, tú, ¿cuál sería la... Peor, Abigail, ¿cuál sería la otra? Otro signo. Doctor, también podríamos ver el nivel de la cintura pélvica. También vamos a ver... Ya, cintura pélvica, muy bien. Shelby, ¿para ti otro signo? Shelby, ¿cuál sería la postura? Los ojos de la postura de la paciente. Dime, dime. El eje de la postura del paciente cuando le ponemos de... ¿Cuál sería ese? Dije lateral, ¿cuál sería un signo? No hay un signo. ¿Cómo se llama? Si tú lo conoces, ¿cuál es? La cabeza puede estar en una antepulsión. Una antepulsión, ya, podría ser. Podría ser, podría ser, pero no es algo muy claro. Kibbs ha levantado la mano, dime Kibbs. Mira, hijita, tú sabes cómo te he visto. Tú sabes que nada, has tocado nada porque tú bien la vas a buscar. Entonces, ¿tú crees que tienes algo ahí? Que ella responde. Ir razonando con ella a partir de sus pocas palabras, de las pocas palabras que ella tiene. Erich, Erich, ¿tú qué me puedes decir? Se relaciona mucho con el lenguaje. Entonces, es necesario que a partir de las verbalizaciones vayamos interiorizando lo que queremos para ella. Que ella mejore de esta manera. Ustedes pregunten... Erich. Ah, doctor, doctor, el homóplato en uno de los lados es más prominente que el otro. Más que nada, eso podría ser una debilidad muscular, ¿no? Más prominente, ¿no? Pero es una debilidad muscular, ¿ya? Y sí, vamos a ver, mayormente lo vas a observar cuando haya un desnivel de la cintura escapular. Para que ya después veamos esto de los derretes. O sea, dos personas más. A ver, a ver, a ver, a ver. Andrea de la Torre. Presente, doctor. ¿Alguna característica? Doctor, por el hecho de que la columna va a rotar y va a girar, ¿puede ser que las costillas de un lado del cuerpo sobre son más que del otro lado? Andrea, pero eso tú me lo vas a notar muchas veces cuando rote. Hay signos clásicos, ¿ah? Que nos debe decir. A ver. Gabriela Ortega. Los hombros desnivelados, doctor. Ya están. Hace rato nos han dicho esa, Gabi. Hace rato nos han dicho esa. ¿Curvatura de la columna? No, la curvatura no. A ver. ¿Curvatura no? ¿De qué es que podemos hacerle? Abby recién se ha puesto pilas y me dice uno, ¿no? Abby recién me dijo uno, ¿no? Muy bien. Abby, es eso. Eso es uno de los signos que tú vas a ver. Estamos con el gano, digamos. Ah, y Kevin, a ver. Kevin, dime. Doctor, la escápula sobresaliente hacia al lado de la... Esas son las escápulas saladas, Kevin. Esas son las escápulas saladas que estaba hablando. Y era una inclinación de la cabeza, doctor. Sí, pero no está entre los signos. David, ¿nos podrías volver a repetir cuáles son los signos clásicos que podrías ver tú? Muy bien, Wendy. A ti te voy a preguntar. David. ¿Cuál sería? Los signos que vamos a entender en la escólesis son, primero, unos desnivelados. Segundo, vamos a fijarnos en la curvatura de la columna y también las curvas desniveladas. Otro de los signos que podemos observar es que el paciente va a tender a equilibrar el peso de la cabeza y va a doblarlo así en costado, tratando de compensar el peso causado por el desnivel de las clavículas. Entonces, ahí tenemos que ser. Un instante ahí. Ya ven que una asimetría de miembros inferiores, de por sí, de hecho, una asimetría de miembros inferiores nos vamos a observar. Y por el contrario, en una asimetría de miembros inferiores vamos a encontrar una escoliosis. Sí, 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 señora, y yo estoy para ayudarles. Eso va a ser más diferente. Nos falta el test de Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Dime un instante, por favor. Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Adán, que es uno de los más importantes que estamos en el test de Adán. Entonces, como que no le ponemos la atención. Y las personas, como lo que decía David, es que cuando sienten esto en la parte psicológica, pues a nadie le gusta que lo estén observando. Por eso es que yo creo y decirles a ustedes que hay que tener mucho cuidado, principalmente en las edades juveniles, lo que él ponía, de 4 a 10 años, que es la etapa en la cual tenemos que observar a nuestros niños. Esa es la parte en la cual va a haber mayor maduración del tejido óseo. Por eso hay una evaluación del tejido óseo. David, ¿lo mencionaste? ¿Cuál es ese signo para observar maduración ósea? No, doctor. A ver, ¿alguno de los compañeros se acuerda de ese signo de maduración ósea? A ver, por favor. Es un examen, ¿no? Que hacemos a todos los pacientes. ¿El signo de RISER, doctor? Claro, Wendy, es ese signo de RISER, ¿no? Por eso tomamos una placa radiográfica a nivel de las pelvis, ¿no? Y podemos observar el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. Y eso también, esa evaluación del signo de RISER, como dice Wendy, también lo vamos a observar, ¿no? Lo vamos a evaluar para que podamos o se intente hacer una operación, ¿no? O sea, al paciente lo sometemos a una intervención quirúrgica, ¿ya? Entonces, todas esas pequeñas cositas, todas esas pequeñas cosas que vamos a observar en el paciente nos va a ayudar para ver si sometemos o no a nuestro paciente a una intervención quirúrgica, ¿ok? Entonces, igual, a otras patologías con las que hemos estado en la parte práctica y se han visto de que también, ¿no? O sea, habíamos visto que existe un genuvalvo, un genuvaro. Y se fijan que siempre hay esas edades de hasta los 3 años, hasta los 7, hasta los 8. Y fíjense, y este nos dice que es hasta los 10 años. Entonces, fíjense qué tan importante es que nosotros observemos a nuestros niños en esa etapa, ¿no? Y incluso, fíjense que, si los tratamos de controlar en esta etapa, imagínense mucho más adelante. Es por eso que a mí me sorprende, digamos, en la parte privada. Yo he encontrado a jóvenes de 18, 20 años con escoliosis pero bárbaras. O sea, escoliosis que no se han fijado los papás, ¿no? Sabemos que nuestros hijos siguen siendo dependientes de nosotros hasta los 18 años, ¿ya? Eso es siempre. Pero muchas veces hemos hablado con ustedes también sobre la rebeldía de esto, ¿no? Cuando los pacientes no ponen de su parte, ¿no? Cuando los jóvenes no ponen de su parte para un control, simplemente esto no se puede, ¿no? No se puede corregir, no nos apoyan. Por más que nosotros hagamos como lo que ha dicho en la fisioterapia, David, reeducación postural, inducción miofascial, fisioterapia clásica, o sea, todo esto, hasta incluso el uso de corsés que les podemos dar o que les podemos indicar para tratar de corregir. Tratar de corregir, pero lo que hacemos nosotros en la primera parte, como les decía en uno de los grupos, es de tres a cuatro meses o hasta seis meses y es de que esto no progrese. Esa es nuestra primera meta, que no progrese. Entonces, después de eso, ¿ya? Después de eso recién podemos ver, digamos, en la rectificación, ¿no? Pero siempre y cuando sea una escoliosis muy severa, ¿ya? Porque incluso cuando hagamos el tratamiento de lesiones de escoliosis severa, no es que cuando el paciente se someta a una intervención quirúrgica, la escoliosis va a ser... No va a haber, ¿no? No va a haber escoliosis. No, sí va a haber, pero ya va a ser menos notoria. Porque algo que ustedes mencionaban es eso, ¿no? Con uno que ustedes mencionaban era la estructura de las vértebras. Las estructuras de las vértebras posiblemente no las lleguemos a corregir, ¿no? Como una de las imágenes que presenta David, en la cual hay una inclinación, hay una rotación de estas, eso no lo vamos a poder corregir muchas veces. Pero vamos a tratar en lo posible de que esto suceda en la mayoría. No totalmente una corrección, pero sí que por lo menos disminuya y esta sea menos llamativa, menos, ¿no? Ya le decía a David que nos ponga la... de dónde se acaba la literatura, porque si ustedes se percatan, David nos presenta dos clasificaciones en relación a ángulos, ¿no? En la mañana hablábamos sobre grados, ¿no? O sea, sobre grados también para indicar si es que hay, cómo o cuánto es una... Un genuvaro, un genuvaro, ¿no? Y desde cuándo podemos considerarla, ¿no? Ya, y acá igualmente, aquí en escoliosis, va a depender de lo que... la literatura que ustedes tengan, ¿no? David decía que de 0 a 20, de 0 a 25 es una escoliosis leve, ¿no? Nosotros, yo por lo menos manejo, yo siempre he dicho, yo manejo una, digamos, una literatura en la cual a mí me dicen de 0 a 10, todos tenemos una escoliosis de este grado, ¿no? ¿Por qué? Porque entre paréntesis no es tan llamativo, no es tan incómodo, ¿no? Pero podemos trabajar en esa parte, ¿ya? Entonces podemos observar. En cambio, de 10 a 20, que son escoliosis ya para mí leve, ¿no? Por la literatura que yo manejo, es una escoliosis en la cual yo puedo trabajar con lo que decía, una reeducación postural, una inducción miofascial, que son los más fáciles, ¿no? Entre 20 y 40 hago lo mismo, ¿no? Porque es moderado. También, como decía, va a depender de la literatura si ponen de 20 a 40 o de 20 a 50. Mayormente para mí es de 20 a 40, es más fácil acordarme incluso eso, que es una moderada en la cual ya puedo utilizar corsés, ¿no? Entonces vamos a tratar de trabajar en esa parte, ¿no? En la forma severa, en la forma severa que es de 40 a 50, también vamos a ver si nosotros podemos realizar una intervención quirúrgica. Y también, no nosotros, los neurocirujanos que son los especialistas en esto, ¿no? Van a decidir y van a tomar exámenes, ¿no? Radiografías, incluso, ¿no? Como lo que decía David, si es mujer que es la que tiene mayor riesgo, posiblemente va a preguntar su menarquia, ¿no? Entonces hay muchas cosas que vamos a evaluar. Ahora también no es cuestión nada. Tiene una escoliosis de grado severo, doctor, y la vamos a someter a una intervención quirúrgica. No, tampoco no es así. Porque también tenemos que ver en dónde está la desvesión, ¿no? Si la desvesión es a nivel cervical, dorsal o lumbar. Eso. Cuanto más arriba la lesión sea, es mucho más riesgosa. Entonces, muchas veces nosotros podemos hacer la, digamos, o sea, los pacientes se someten a una intervención quirúrgica cuando es lumbar, ¿no? Que es la, entre paréntesis, es la más fácil, ¿no? Entonces, bueno, es la más fácil o es la que tenga, digamos, se puede obtener muchos mejores resultados, ¿ya? ¿Qué más? Y no siempre, si es una S, no vamos a corregir las dos curvaturas. Muchas veces corregimos una en la cual sea más demativa. ¿Ya? ¿Qué más? Como les decía, el Corset no va a mejorar totalmente, ¿no? No lo va a poner en su postura, ¿no? Posiblemente va a controlar y va a mejorar quizás la postura de nuestro paciente, ¿ya? El tratamiento quirúrgico, el pronóstico, el pronóstico va a ir de acuerdo al paciente. Muchas veces nuestro pronóstico es bueno porque son, decimos, son pacientes jóvenes que tienen un buen entorno familiar y que nos van a ayudar a mejorar esto, ¿no? Pero es difícil, o sea, el trabajo es muy, muy difícil con ellos. No es cuestión de un mes, ya sabes qué, ponte el Corset y ya, chao. No, muchas veces estos pacientes tienen que ser, pues, controlados a los dos meses, a los tres meses, dependiendo cómo esté el crecimiento óseo, ¿no? La prevención, yo creo que, y en la prevención que habla David, eso es cierto, o sea, la prevención tiene que partir desde mucho más antes, ¿no? O sea, no decir, ah, no, mi hijo es así, mi hijo es así, no le va a pasar. No, muchas veces se nos pasa que a nuestros hijos, o a los menores, a los niños, es ahí donde podamos evitar. Entonces hay que tratar de corregir desde un principio, ¿no? La higiene postural es ideal. Yo creo que si la higiene postural desde los dos, tres, cuatro años es ideal, es importantísima, ¿no? Digamos, en lo que yo veo pacientes, digamos, hay niños en los cuales es muy interesante verlos que cuando se sientan en la silla, no se mueven para nada, ¿no? Pero eso como que va en contradicción con, digamos, yo prefiero tener un niño que se mueva para todo lado, ¿no? O sea, un niño activo, ¿no? Que algunas veces no lo notamos, ¿no? Entonces por ahí que se trabajen muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que incrementar un poquito más. Yo espero que en vuestras exposiciones de esta semana mejoremos, mejoremos lo que, digamos, un poquito más, aumentemos más de escoliosis y que la literatura sea un poquito más amplia, ¿ya? Ya, una cuestión de orden, chicos, en esto de lo que es el trabajo de exposiciones. En esta semana, yo les he dicho, por favor, que con Luz hablamos de que todos deben dejar sus trabajos, con todos deben dejar sus trabajos en los grupos, ¿ya? Con esta semana tuve, bueno, en esta semana se ha tenido que dos grupos no han dejado sus trabajos. Bueno, eso ya es responsabilidad de cada uno. Yo ya les he dicho, o sea, ya no son niños a los cuales yo les tengo que estar exigiendo una y otra vez que dejen sus trabajos en el grupo. Pero me ha parecido interesante en que uno de los grupos haya dejado su trabajo después de que se le llamó la atención, ¿ya? Pero me ha ayudado porque ellos dijeron de que ellos dejan su trabajo en un grupo general, ¿no? Eso significa que ustedes, que ya como ya están trabajando en eso de un grupo, en un grupo general, no deben repetirse los casos clínicos. Entonces, tampoco voy a, ya no voy a tomarme el trabajo en decir de que, oye, en el grupo 1 hubieron dos trabajos que se repitieron en el día viernes, ¿no? Porque ustedes como tienen un grupo en el cual además dejan el trabajo para que el otro compañero ya no lo repita, entonces ya no voy a, entre paréntesis, ya no debería estar revisando eso, ¿ya? Entonces, por ahí que ese grupo me está ayudándome en esa parte. No les voy a considerar la misma nota, pero por ese aporte en el cual ellos están dejando, quizás considere un poco de su trabajo. Entonces, ya no voy a estar revisando en que todos están copiando los trabajos del primer grupo o segundo, sino que cada uno va a hacer un trabajo diferente y también sus casos clínicos tienen que ser diferentes. Esta semana se han dado cuenta que hay casos diferentes. Y bueno, yo por lo menos como los he visto a cada uno de ustedes, he visto que cada caso es diferente. Hay algunos que se puede aprovechar mucho más que en otros, ¿ya? Entonces, es eso. Y ese trabajo que ustedes se toman en estar revisando revistas, en estar revisando el caso clínico para que expongan a los nuevos compañeros, eso, eso se merece un gran esfuerzo. Y eso es lo que yo califico también, ¿ya? ¿Qué más? Creo que eso es todo por el momento. Por favor, que continúe el otro compañero que es... Manuel Zúñiga. Manuel, continúa por favor con lo que es de agentes. Oh, perdón, ¿alguna pregunta de parte de ustedes, señores, en lo que es escoliosis? Ok, ya que no hay ninguna pregunta. Comenzamos con Manuel Zúñiga, por favor, tu exposición. Doctor, a mí me corresponde agentes físicos 2. Sí, tenemos un problema con, no sé si sabemos, Camilo tuvo un problema. Ah, ya, no creo que otro. Entonces, por ahí tú continúas, ajá. Sí, no les comenté a los chicos, solo les comenté. No, está bien, Luz, no te preocupes. O sea, hoy después ya hablaremos de eso. Pero Manuel, se supone que estamos preparados. Hoy día son tres. Posiblemente la siguiente semana sean cuatro exposiciones, pero ya, hoy día somos dos nada más. Porque también recién los temas de la siguiente semana se las he dejado hoy día recién a luz. ¿Ya? La cuestión es que todos estemos preparados para nuestras exposiciones, chicos. Recuerden que ustedes son 39 compañeros, entonces tenemos que trabajar en esa parte. Muy bien, continúa Manuel. Ok, doctor, lo voy a presentar. ¿Se ve la pantalla, doctor? Sí, se ve, doctor. Ok, gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Les voy a exponer sobre agentes físicos 2, o sea, lo que corresponde a magnetoterapia, baños de parafina, ultrasonido y lanzaterapia, ¿no? Y en cuanto a sus indicaciones y contraindicaciones. Bien, vamos a empezar con la magnetoterapia. Esta va a ser una rama de la medicina en la cual vamos a... Se va a buscar posibilidades de tratamiento usando campos magnéticos de baja frecuencia y de baja intensidad. Y con la finalidad de que estos campos magnéticos van a actuar sobre los iones y moléculas libres que hay en nuestro organismo. Básicamente, su uso va a radicar en el hecho de que se puede lograr procesos de generación ósea o acelerar procesos metabólicos. El mecanismo de acción va... Lo podemos explicar con un ejemplo. Si colocamos alguna parte del cuerpo en la zona de acción, o sea, en la zona donde van a estar los campos magnéticos, los campos magnéticos no van a actuar solamente en tejidos superficiales, sino que también va a atravesar todo el organismo, es decir, órganos, huesos, músculos, etc. Hasta tal punto en que va a llegar hacia las células y esto va a hacer que haya un mayor cambio en cuanto al potencial eléctrico de la membrana celular y va a terminar en un mayor intercambio iónico. El éxito del tratamiento va a depender de las características físicas que vaya a tener el equipo que vamos a utilizar, ya que se sabe que los campos magnéticos van a aportar energía hacia los sistemas biológicos y como nuestro cuerpo humano también es un sistema biológico, entonces va a aportar energía hacia las células. Los efectos que van a tener la magnetoterapia van a ser un efecto analgésico que va a ser de aparición tardía pero duradera. Básicamente va a ser que se libere la presión y compresión de la parte en cuestión que se va a tratar. Esto va a provocar y cuando utilizamos magnetismo pulsátil va a provocar que los receptores sensitivos locales se bloqueen y por tanto la inflamación y esto va a producir que el dolor se disminuya. De igual modo va a actuar aumentando el umbral de dolor y el resultado final de todo este efecto va a ser que va a haber una mayor amplitud angular y mejora de la fuerza. Otro efecto va a ser la vasodilatación en el cual podemos entender que va a haber una mayor circulación y una hiperemia, lo cual va a hacer que haya mayor riesgo al local de los tejidos y esto va a hacer que haya un mayor aporte de oxígeno y nutrientes a las células para que estas mismas puedan repararse y obtener energía y también puedan eliminar las toxinas que pueden estar afectando a las células. Va a tener dos consecuencias que van a ser que la hiperemia que mencioné y si es que se trata, si es que usamos la magnetoterapia en zonas amplias puede haber una hipotensión considerable. Otro efecto es el efecto... Manuel, 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 antes de que pases, me dijiste que va a aumentar el dolor, va a aumentar el umbral del dolor, ¿algo por ahí mencionaste antes? Sí, doctor. Ajá, y de esa manera va... Nuestra percepción del dolor va a ser menor. O sea, pero se supone que con la magneto vamos a mejorar eso, ¿no es cierto? Ajá, sí, doctor. Bueno, eso lo voy a leer ya. Sí, discúlpame, es que eso me pareció algo... Continúa, por favor. No, doctor. Otro efecto es el antiinflamatorio. Este va a ser, en cuanto a su manifestación, va a ser opuesto al analgésico, ya que es mucho más temprana su aparición. Básicamente, aquí va a haber un aumento de la síntesis proteica y de prostaglandinas, y esto va a causar justamente el efecto antiinflamatorio. Otro efecto va a ser la acción que va a tener sobre el tejido óseo. Básicamente, va a permitir que los osteoblastos incremente la producción de hueso, es decir, la osteogénesis, y de igual manera va a haber un mayor aumento de los niveles de colágeno. Otro efecto es la relajación de la musculatura. Básicamente, va a lograrse por la disminución del tono simpático y de la contracción involuntaria de los músculos. Inicialmente, se logra de manera focalizada, pero luego se alcanza un mayor amplitud. Otro efecto va a ser la regeneración de los tejidos, los cuales, como ya dije, no solamente la magnetoterapia va a actuar superficialmente, sino que a profundidad, y esto va a ser que tenga... Pero va a depender mucho de las características físicas del imán o del equipo que se va a utilizar, dependiendo de características físicas, ¿no? Por ejemplo, de la potencia y la frecuencia, que les voy a explicar más adelante, y va a estar relacionado bastante con el efecto de vasodilatación. Otros efectos van a ser que, pero menos documentados o menos precisos, van a ser que va a acelerar los procesos químicos del organismo, va a aumentar las defensas orgánicas, y se ha visto que, como actúan a nivel del sistema nervioso y de los músculos, se ha visto que puede llegar a tener alguna acción antialérgica. La técnica de la aplicación va a ser que, primero, tenemos que tomar en cuenta qué tipo de campos magnéticos vamos a utilizar, y la frecuencia y la intensidad a tomar en cuenta también. Los campos magnéticos van a ser de dos tipos, pueden ser sinusoidales, o si no, en forma de impulsos. Estos últimos, los de impulsos, son los más utilizados. También tener en cuenta que podemos utilizar de manera unipolar o bipolar, es decir, con polo norte o sur, o los dos. Ahora, por baja frecuencia, entendemos que es no superior a 100 Hz, y por lo general utilizamos en magnetoterapia a 50 Hz. Y por baja intensidad, nos referimos a que no debe sobrepasar los 100 Gauss, y normalmente utilizamos, se utiliza 50 Gauss para la terapia. Los aparatos, como podemos ver en la imagen, van a constar de una consola y un aplicador o solenoide. La consola va a permitir controlar o seleccionar los factores que mencioné, o sea, la frecuencia, la intensidad, y también el temporizador, ya que generalmente se utiliza de 15 a 30 minutos cuando son zonas muy localizadas, o hasta 60 minutos cuando son zonas más amplias. El solenoide va a ser el lugar donde va a producirse el campo magnético, y es el lugar donde se va a introducir la zona que tratar, o sea, es como ese armazón cilíntrico que vemos en el gráfico de la izquierda. Pueden ser de diferentes tamaños, cuando son pequeños tamaños, por ejemplo, para extremidades, son de 15 a 20 centímetros, y si son, digamos, cuerpo entero, puede llegar a medir hasta 60 centímetros. Las sesiones van a ser diarias, y el número puede ser variable. Van a ser pocas sesiones, es que son procesos agudos o sulfagudos, y hasta pueden llegar a ser 20 sesiones cuando se tratan de procesos crónicos. En cuanto a las indicaciones, básicamente, para todos los agentes que voy a explicar, o sea, los de magnetoterapia y los demás, básicamente van a tener una aplicación en patologías de reumatología y reumatología principalmente. Es decir, en reumatología, la osteoporosis, básicamente por... en huesos largos, que son los más afectados, en las artrosis, ya sean de rodilla, cadera o lumbar, por el efecto antiinflamatorio, en las artritis, por el efecto antiinflamatorio y analgésico, en cervicalgias, también como por su efecto antiinflamatorio, y en pseudoartrosis, se ha visto que tiene un éxito de aproximadamente de 80 a 85% en casos de fracturas múltiples o infectadas. En traumatología, en fracturas, como ya les expliqué, porque hay un efecto sobre el tejido óseo, en el síndrome de Tún y Carpiano, al disminuir la presión del tejido y por su efecto antiinflamatorio. Y... en medicina deportiva, sí, básicamente las mismas patologías que hablamos en traumatología, pero con algunos otros fenómenos más, como rotulos de ligamentos o meniscos de la rodilla, fracturas por estrés, entre otros. En neurología, como dije, que va a tener un efecto de relajación muscular, entonces a veces se utiliza para tratar insonios, cefaleas o dolor fantasma, y el estrés, pero sin embargo, también se utiliza en neurologías y en fibromialgia, básicamente por su efecto antiinflamatorio y sobre la circulación. Y otras indicaciones van a ser sobre... pueden actuar sobre la cicatrización de diferentes tejidos, también en casos de prótesis articulares, y en menor o con menor efectividad, se ha visto en casos de necrosis a báscula de la cabeza de fémur o la efémula de Perthes. En las contraindicaciones, van a ser muy similares y en todos los agentes físicos que voy a detallar más adelante. Por ejemplo, en pacientes que tienen marcapasos, en mujeres gestantes, cuando hay patologías tumorales, en hemorragias o tendencias hacia la hemorragia, en anemia severa, en infecciones, y cuando hay hipotensión. Bueno, los paños de parafina. La parafina es una mezcla de alcanos o hidrocarburos que se va a encontrar en la naturaleza y su uso en las vainas de parafina van a ser parte de... o van a ser componentes de termoterapia y o hidroterapia, como se puede considerar, pero de manera superficial. Y su uso va a radicar en el hecho de que la parafina va a tener una conductividad y calores específicos muy bajos. Esto va a hacer que se pueda aplicar sobre la piel a temperaturas a las que no podríamos tolerar cuando lo hacemos con agua hervida igual. Ahora, los efectos que van a tener los baños de parafina, como dije, van a ser muy similares a la magnetoterapia, es decir, relajación muscular, una vasodilatación, un efecto antiinflamatorio energético y un efecto que quizás sea característico sería la lubricación de articulaciones, ya que el aumento de la temperatura en la zona a tratar, ya sea cápsula articular o músculo, va a alcanzar un estado de analgesia y esto va a hacer que se facilite los movimientos de dichas articulaciones. La técnica de la aplicación va a ser, primero tenemos que considerar que la parafina debe ser blanca, inodora, insípida y sólida. El punto de difusión va a ser a los 54 grados centígrados, pero se le va a agregar algunos aceites minerales para poder disminuir ese punto de difusión a 42 a 50 grados. Hay que recordar que antes de iniciar el tratamiento se debe retirar cualquier objeto metálico de la zona a tratar. El mismo segmento a tratar debe de lavarse con agua y jabón y posteriormente con alcohol y que los baños de parafina se hacen en forma de capas. La técnica más conocida, más usada, es el método de inversión repetida o técnica de guante. Básicamente, como podemos ver en el gráfico, se coloca, digamos en este caso, la mano por unos segundos sobre el recipiente que tenga la parafina con los dedos separados y tratando de no moverlos. Y luego retiramos la mano, lo elevamos y nuevamente colocamos la mano hasta que se forme en una capa gruesa o por decir, es decir, guante, de ahí el nombre de la técnica. y repetimos ocho a diez veces, es decir, hasta formar ocho a diez capas. Y después se coloca una envoltura, puede ser una bolsa de plástico y después una toalla por 15 a 20 minutos para poder facilitar la retención del calor. Y finalmente se retira la toalla y el guante de parafina y se empieza a trabajar en este caso, la mano, es decir, con medio de estiramientos o movilización. Otras dos técnicas menos utilizadas son el método de inmersión mantenida o re-inmersión. Esta no es tanto de edad ya que primero se mete una vez a la vez, digamos, la mano y se retira y luego se vuelve a meter pero se mantiene por 20 a 30 minutos y esto causa pues calentamiento intenso de la piel. Y el otro método es de pincelación. Este va muy... exclusivo para hombros y codos y básicamente se da como 10 pinceladas sobre la zona a tratar y se envuelve. Las indicaciones van a ser similares a las anteriores. En la atroces de manos y pies, en la artritis reumatoidea, en las facitis plantares y en esclerosis témica. Básicamente por la capacidad que va a tener de mejorar la movilidad y la rigidez de ciertas articulaciones. En cuanto a las contraindicaciones, vamos a tener básicamente cualquier alteración de la piel, ya sea sensibilidad, herida abierta, irritación, infección, o ya sea, digamos, de la misma piel o de la uña, o sea, unicomicosis, efemeral de vascula periférica. También tener cuidado con los pacientes que vienen tomando coticodes por bastante tiempo y en zonas donde hay procesos neoplásicos. Ahora, el ultrasonido. El ultrasonido es una vibración mecánica que no se puede percibir por el oído humano. En la fisioterapia vamos a utilizarla entre 0,7 y 3 MHz. Su mecanismo de reacción va a depender de como podemos ver en el gráfico de cuánto de MHz vamos a utilizar. En el caso de uno va a alcanzar una profundidad de 7 centímetros y cuando utilizamos 3 MHz va a tener un alcance de profundidad de 3 centímetros aproximadamente. Entonces, podemos decir que la profundidad de penetración cuando utilizamos el ultrasonido es en relación opuesta a la frecuencia que vamos a utilizar. Es por ello que lo recomendable es que se tenga equipos que tengan ambos MHz deben estar en diferentes cabezales. Entonces, se deben tener ambos cabezales en un equipo. Estos cabezales van a contener un cristal que va a tener un mal actor con un efecto pisoeléctrico es decir, van a convertir la energía eléctrica en sonido como el cuarzo. La intensidad de emisión no va a ser uniforme cuando aplicamos el cabezal o el transductor y esto va a hacer que se produzcan puntos calientes y es por eso que bueno, y aparte cuando el enlace que va a emitir el ultrasonido es de forma como cónica, ¿no? O sea, el cerca del cabezal es muy convergente y cuanto más se aleja se dispersa, ¿no? Entonces, para evitar esto se debe mover el cabezal cuando estamos aplicando el ultrasonido constantemente. ¿Y qué va a ser de qué manera va a actuar en nuestro organismo? Es de que va a haber operaciones mecánicas que van a hacer que haya un aumento de la permeabilidad de las membranas cerebrales frente a los iones de sodio y calcio y esto va a hacer que haya un mayor mayor curación de tejidos. Los efectos van a depender de qué queremos alcanzar dependiendo de qué tipo de ultrasonido vamos a utilizar si puede ser continuo o pulsátil. Para el continuo va a ser cuando queremos tener efectos térmicos que van a estar relacionados con la flexibilización de tejidos o cuando es pulsátil cuando queremos tener efectos mecánicos que van a ser relacionados con el efecto de cavitación y que lo cual va a ser bastante útil en reparación tisular. Ahora, los efectos térmicos van a ser la hiperemia básicamente sobre tendones, músculos, ligamentos, cápsulas articulares, algunas raíces nerviosas y el mismo hueso. Entonces, justamente es la ventaja que tiene el ultrasonido y el impacto justamente en estas estructuras. Otro efecto térmico va a ser la disminución de la excitabilidad neuromuscular, es decir, una relajación muscular, la modificación de estructuras colidales. Aquí básicamente va a ser cuando estamos apuntando hacia procesos fibróticos. En cuanto al efecto mecánico, como dije, va a estar relacionado con el efecto de cavitación y el efecto va a ser en la activación del metabolismo local y lo cual va a ser útil para la regeneración de tejidos. La técnica de aplicación, vamos a revisar la frecuencia, ya sea 1 o 3 megahertz, como dije, de cuán profundo queremos aplicar. La intensidad es cuando estamos en la emisión continua, el rango es entre 0,1 y 2.5 watts por centímetro cuadrado y cuando es una emisión pulsada no debe pasar de 3 watts por centímetro cuadrado y tenemos que revisar lo que es la era o por eso sí, las áreas efectivas de emisión lo cual va a estar relacionado con, como dice su nombre, el área que vamos a querer tratar. Los resultados van a depender de qué temperatura vamos a estar utilizando. Por ejemplo, si elevamos a 1 centígrado vamos a estimular el metabolismo y la reparación tisular a 2 o 3 centígrados vamos a inhibir o vamos a lograr la relajación muscular y a 4 grados vamos a mejorar lo que es la rigidez de las articulaciones. La duración del tratamiento va a variar mucho y de acuerdo a la región que vamos a tratar. Por ejemplo, un minuto si es que estamos en una zona pequeña como digamos la mano y de 2 minutos digamos cuando estamos tratando brazo o antebrazo. Las indicaciones van a ser la musculatura contracturada la osteoartritis de rodilla tenosinovitis en procesos fibrosantes y en fracturas óseas. En cuanto a las contradicaciones van similares a los anteriores es decir no no hay que utilizar en tumores malignos en brazo en prótesis en pacientes que tienen marcapaso en algunas patologías vasculares como trombofilivitis o trombosis venosa y nunca hay que usarlo en ojos o gónadas. y por último la 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 terapia va a ser en su forma terapéutica va a ser es una forma de energía del espectro electromagnético y básicamente es aplicar esta energía sobre el organismo para facilitar la actividad bioquímica. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo actúa en el cuerpo? Recordemos que la energía luminosa se transmite por el espacio en forma de ondas que van a contener pequeños paquetes de energía que van a ser los fotones y estos fotones van a ser recibidos por fotoreceptores que van a tener las células. Ahora la longitud de onda y la potencia que se va a utilizar va a determinar la capacidad de penetración que vamos a que vamos a que se va a alcanzar es decir a mayor longitud de onda mayor capacidad de penetración y va a depender de qué son las vamos a tratar puede ser muy superficial como digamos la piel o la dermis o incluso algo más profundo como músculos nervios o huesos lo más recomendable es utilizar a baja frecuencia y con una amplitud variable o continua los efectos que van a tener van a ser de dos tipos directos o indirectos en cuanto a los directos básicamente van a ser por cuando va a tener una acción superficial es decir el efecto bioenergético es decir va va a facilitar el la síntesis proteica y por ende va a felicitar las reacciones interestaturales y mayor energía hacia las células otro efecto es el bioeléctrico en el cual va a bloquear la transmisión de los estímulos dolorosos es decir va a haber una analgesia y otro efecto es el efecto bioquímico acá básicamente va a permitir que la celular adquiera mayor energía pueda nutrirse más y pueda eliminar las toxinas o por ejemplo el estrés oxidativo que es muy lesivo para las células otro efecto es el bioestimulante que básicamente acelera la división y multiplicación celulares en los efectos indirectos es básicamente como consecuencia de los efectos directos es así el efecto analgésico antifirmatorio el efecto trófico y regenerador y el efecto circulatorio que básicamente son los mismos que ya expliqué antes en la técnica de aplicación primero debemos de limpiar la zona a tratar con alcohol retiramos cualquier objeto metálico tanto el paciente como el tratante deben utilizar antiejos polarizantes y se tiene que tomar en cuenta qué equipo vamos a utilizar y la calidad de emisión los equipos más utilizados son los de los láseres de helio neón arsiniuro de galio el que vemos en el gráfico en la parte inferior es el de arsiniuro de galio y otro utilizado es el de arsiniuro de galio y aluminio vamos a ver la forma de irradiación ya sea continua o pausada la potencia que en general es de 50 miliwatts por centímetro cuadrado la dosis o energía que van a ser entre 0,1 a 4 joules por centímetro cuadrado y el grado de penetración que va a depender de la longitud de onda ahora cuál va a ser la dosis que vamos a utilizar difiere mucho en la literatura que revisé difieren algunos autores mencionan que lo decisivo para la dosis es la cantidad de energía que vamos a utilizar otros autores lo que les digo de la cantidad de energía que vamos a usar es el primer cuadrito que vemos otros autores que mencionan que lo más importante es la potencia empleada es decir el segundo cuadro dependiendo de qué efecto queremos alcanzar pero uno de los métodos más vigentes actualmente es el de considerar la energía pero no toman en cuenta el efecto que se quiere alcanzar sino el tejido a tratar las indicaciones van a ser en las neurangias neuritis periféricas herpes zóster en patologías reumatoides como la artritis osteoporosis artrosis algunas de traumatología como tendinitis esguinces pacientes operados de ligamento cruzado o que tenga prótesis de rodilla y otros pueden ser que pueden estimular el crecimiento de fibras nerviosas y en la cicatrización y reparación de otros tejidos en cuanto a sus contradicaciones absolutas vamos a tener en procesos tumorales en procesos infecciosos y en la retina y en las relativas esta difiere a las anteriores que aquí tenemos los embarazos y las epilepsias eso sería todo gracias si le ponemos atención a muchas cosas de las que ha dicho Manuel no no nos dicen o sea no hay muchas veces lo que no nos no habla mucho es sobre el tiempo cuando nosotros dejamos indicaciones del uso de magneto de la parafina del ultrasonido y también del láser muchas veces no les damos un tiempo exacto al personal pero nos damos cuenta de que muchas de estas cosas de estos agentes físicos nos ayudan en varias cosas magneto en problemas de huesos como es uso de antiinflamatorio al igual que la parafina el ultrasonido el láser porque no todos o sea no a todos los pacientes aunque tú le coloques láser por media hora le va a disminuir el dolor quizás con que tú le coloques un magneto o quizás le pongas ultrasonido como decía hay uno o dos minutos dependiendo de la zona entonces por ahí la diversidad de agentes que nosotros tenemos en medicina física para la principal patología que nos viene el paciente dolor dolor en cualquier zona del cuerpo presenta por dolor entonces nosotros trabajamos con eso sabemos qué le puede ser mejor para el paciente porque algo de lo cual le tenemos que poner mucha importancia es a las contraindicaciones muchas veces los tecnólogos los licenciados en terapia física leen no sé yo tampoco no encuentro muchas veces alguna de las contraindicaciones que ellos me indican pero no nos dicen nada sobre las edades en las cuales nosotros no podemos utilizar mucho de estos agentes la idea muchas veces es que hay que tener digamos el conocimiento para utilizarla quizás en ciertas patologías y por un cierto tiempo quizás un poco no tanto el tiempo que ellos suelen colocar magneto suelen colocar muchas veces ellos 25 minutos ya hasta incluso he escuchado en algunos de los licenciados que ponen 50 minutos y yo digo pasó eso pero eso no es pero eso no es mucho puede ser mucho el tiempo en el cual el paciente esté pero eso no significa que porque por más tiempo que le pongamos la acción del magneto va a ser de que mejore o digamos la lesión vaya más rápido no tenemos siempre un tiempo límite pero lo que queremos es estimular por lo menos igual en el uso del ultrasonido y el láser en el láser la ventaja que tenemos es que ahora ya tenemos equipos en los cuales tú le colocas la patología y de por sí el equipo se encarga de poner o distribuir ya el tiempo que va a ser sometido la parte afectada entonces son cosas que digamos debemos tener mucho cuidado yo les indicaría a ustedes que tengan más cuidado que siempre recuerden los efectos en quienes están contraindicados estos agentes eso yo creo que es lo más importante de cada uno de ellos para que nosotros tengamos mucho más cuidado si quizás no los han mencionado todos Manuel pero ustedes hay que siempre repasar un poco más siempre hay unas contraindicaciones absolutas de cada uno de ellos en los cuales debemos tener un poco más de cuidado ¿alguna pregunta de ustedes por favor? pregúntala una pregúntala dos ok como nadie pregunta vamos a llamar lista en una forma rápida por favor solamente les voy a mencionar dos veces nada más ok comenzamos Tania Labra Labra Presente doctor Alara Presente doctor Maldonado Presente doctor Mejía Mejía Moscoso Presente doctor Nina Presente doctor Olarte 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 Presente doctor Ontón Ontón presente doctor Ortega Ortega Ortiz Ortiz Osco Presente doctor Peña 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 Gracias.